Desde una finca en Santa Bárbara, Honduras, a la puerta de tu casa. Sostenible, justo y de calidad. Esta es la propuesta de Café de Finca. Una marca de café respaldada por figuras como Margasol, Mario Suárez, Falcao y Ansu Fati. Han levantado más de un millón de euros en financiación y no han dejado de crecer año tras año. ¿Pero lo están haciendo todo bien o podrían hacerlo mejor? En este vídeo vamos a analizar todo el proceso de venta de Café de Finca y vamos a ver qué cosas podrían hacer para aumentar sus ventas instantáneamente. Café de Finca fue fundado en 2009 por John y en 2014 Juan se unió a la aventura. Desde 2015 están cosechando en su propia finca, algo que les hace tener mucha calidad en sus cafés y sobre todo les distingue de su competencia. Vamos a analizar la página web. Os lo voy a decir, es una marca para mí de café en España, si no la mejor de las mejores, que hace muy bien las cosas. La verdad es que es un gusto poder hacer un análisis de esta marca porque son pequeños detalles que seguro que pueden mejorar y veréis que casi todo está bien. Vamos a la portada. Me parece estupendo que ya de primeras te vengo en CTA, desuscríbete y ahorrate el envío. Me parece súper acertado. También el tema de que aquí llegues y ya puedes seleccionar qué tipo de cafetera, qué tipo de método utilizas. Sí que es verdad que, por ejemplo, el recomendador, esta parte de aquí, lo pondría directamente incrustado en la portada, como hace, por ejemplo, una web que se llama T-Shop. Directamente te deja escoger según el tipo de café que tú buscas. Pero bueno, vamos a volver a la portada. Esto sería como los bestsellers pre-llamados Huff, Hall of Fame. Me parece perfecto que hagáis esto. Y además, si os fijáis, van combinando entre diferentes métodos. También podemos ver que hay diferentes variedades, como un descafeinado, como uno de los otros que no son descafeinados. El tema de hacer hincapié en las cápsulas está genial, porque el problema de ahora es que no son compostables la mayoría. Así que, oye, si vosotros ponéis cápsulas compostables, me parece súper bien. Sí que es verdad que yo creo que tienen un rollo, sobre todo John, que yo personalmente lo sigo en Instagram, creo que tienen mucho rollo como para salir delante de la cámara. A Juan no lo conozco tanto, pero creo que directamente podría subir un vídeo sobre nosotros, de John y Juan, pues hablando de toda la historia y hablando de todo de café de finca. El menú sí que es verdad que tendría en cuenta hacerlo un poco más notable lo que nos interesa. Aquí, por ejemplo, poner Hall of Fame de los productos directamente que puedan ir. Pero el tema de Área Pro, el tema de talleres, lo pondría fuera, sin duda. Que ya lo están haciendo muy bien, porque están segmentando todas las redes y todo abajo. Por si no sabéis, poner un teléfono. Hay marcas que directamente ponen un teléfono que existe, pero nunca se lo van a coger. Que sepáis que poner el número de teléfono os da un social proof, que es brutal. Tener un contestador, por ejemplo, que os diga, ahora no podemos atenderos, pero podemos atenderos en el x.cafedefinca.eu. Sería estupendo. Y ahora vamos a ver la ficha de producto. No lo he comentado antes, pero están utilizando un CMS llamado WordPress. Supongo que muchos de vosotros lo utilizáis. Yo, bajo mi opinión, sigo recomendando 100% Shopify siempre. O sea, para mí Shopify es la mejor para crear cualquier tienda online. Deciros, sobre todo, aquí escoger entre molido, superauto, grano. Esto está genial. Después, dentro del café, por ejemplo, si has escogido la variedad de superauto, ya sabes que seguramente tendrás una superautomática. Pues en pequeño ya pueden salir diferentes cafés para que desde dentro de la ficha de producto te puedas mover a otros cafés. No tengas que ir detrás, no tengas que hacer nada. Bueno, como veis en pantalla, he hecho hincapié a las suscripciones. En la ficha de producto no me estás dando suscripciones. Desde la ficha de producto, ponle que te vas a ahorrar una cantidad, un 10%, lo que sea. Pero una cantidad suscribiéndote. Esto hará que tengas muchas más posibilidades de que el cliente se vaya a suscribir. Y ahí es donde está el negocio del café. Yo he trabajado con marcas grandes de café en España. Y realmente donde se hace dinero es en las suscripciones. Aquí está el link pago rápido. Es una cosa muy bacana incorporado de pasarela de pago. Yo recomiendo ShopPay, pero no es el caso, así que no lo podemos hacer. Sobre todo una cosa importante, como hemos hablado del envío, también ponelo en la ficha de producto. Por mucho que esté arriba del todo, remarca que en más 35 euros tienes envío gratis, ponlo en la ficha de producto. Ya que, oye, cuanto más se lo recuerdes, muchísimo mejor. Y sí que esto lo haría un poco más visual, de alguna forma que se pudiera hacer mucho más visual, que quedara mucho más chulo. En la descripción lo mismo. Creo que poca gente se va a leer el tocho, siendo sinceros. Cómo no poner un upsell, como he indicado en otros vídeos, para aumentar el AOV. Average Order Value. ¿Qué significa? Si iba a comprar un café por 30 euros, pues si le añado un producto que cuesta 8 euros más, que no va a suponer muchísimo al cliente, además tienes el envío gratis a 35, pues ya puedes jugar con que añadiendo un producto de 8 euros, por ejemplo, ya te sale que el cliente compra 38 euros y no te compra 30, y el cliente lo ve como una oportunidad porque tan solo ha pagado un poco más y se lleva envío gratis y se lleva un artículo más. Y valoraciones siempre lo pondría antes de productos relacionados y aquí pondría unas estrellitas refiriéndome aquí. Vamos al error 404. Para personas o la gente que se pregunta qué es el error 404, es cuando en una URL te equivocas poniendo una palabra, una letra o equivocándote en lo que sea, pero dentro de la página o dentro de su dominio. En este caso, como veis, salta directamente. Este apartado es exclusivo para nuestros clientes, resérvate. Yo la verdad es que le daría una vuelta. Cualquier persona que se equivoque le está diciendo que es exclusivo para vuestros clientes profesionales. Os propongo por aquí en pantalla una página de error 404, si os fijáis también con un CTA, me parece mucho más acertado. Vale, otra cosa importante que he visto que no se tiene en esta página web es el tema de email marketing. Sobre todo no te aparece ningún pop-up para recaudar leads. Yo creo que los leads son muy importantes en el sector online. Como os he dicho, es una marca que hace muy bien las cosas en el offline. El online también, pero tiene cosas como estas que se podrían mejorar para incrementar muchísimo más las ventas, como digo en la intro, instantáneamente. Por eso, os propongo este pop-up. Con este pop-up, ¿qué haces? Recopilas el nombre, recopilas el email, recopilas el número de teléfono y el cliente, ¿qué debe hacer? Pues rellenarlo directamente. ¿Y tú qué le das a cambio? Pues puedes sortear, por ejemplo, una suscripción anual cada mes. Le tienes que decir al cliente que tan solo por dejar su email y su número de teléfono, que son cosas súper básicas, tú le estás entrando en un sorteo de una suscripción anual cada mes. Me parece súper top y con el mundo del café se puede hacer. ¿Y qué pasa con esto? Una vez rellenas el formulario, le tienes que decir solo si confirma entrará en el sorteo. Vas a recibir un correo de confirmación y si lo confirmas, lo que te permite esto es de que después todos tus correos va a llegar a la página de principal. Ahora vamos a la parte de anuncios. Café de Finca es una marca que yo llevo viendo bastante tiempo y la verdad es que nunca los he visto hacer anuncios. Puede ser que alguna campaña estacional con Black Friday o algo así hayan hecho, yo no lo sé, pero creo que no. Por eso yo creo que sería muy potente, sinceramente, hacer anuncios en esta marca. Y más con esas tres propuestas que os dejo y vamos a ir por la primera. La primera es una estrategia para captación de leads. Aparte del pop-up, hay diferentes formas para captar leads. Una puede ser, por ejemplo, para atraer a ese público que aún no está tan nutrido, que aún no está tan informado del café de especialidad y que seguramente tenga una italiana. Es la típica cafetera que todo el mundo ha tenido en casa. Pues oye, si le está diciendo que preparas un café como el de cafetería en tu casa con una italiana, a la gente le va a llevar muchísimo la atención. Vale, aquí esta opción es directamente para ir a compra. Esto es un poco más agresivo, pero es para gente ya que seguramente está en el mundo del café. Puedes segmentar por edades que sabes que les gusta más el café de especialidad. O gente que tiene gustos afines al café. O gente, por ejemplo, de toda la base de datos que deben tener de compradores, de gente que ha añadido al carrito, de todo esto. Como seguramente está traqueado por el pixel de Facebook, esto te permite crear audiencias similares. Significa que te busca gente similar, por ejemplo, a gente que ha añadido al carrito de tu tienda online. O a gente que ha comprado en tu tienda online. ¿Qué pasa? Si tú les muestras café a esta gente es mucho más probable que acaben comprando que a una persona que a lo mejor no le interesa para nada. Y por último, vamos a hablar del tercer y último anuncio. Lo que haría yo es un anuncio de retargeting. Muy importante. Yo combinaría el retargeting con el catálogo que se puede hacer, segmentando según los días que ha añadido al carrito y todo esto. Pero lo que puedes hacer es poderle proporcionar un café que ya ha visto. Como veis, sale el precio, sale todo. Pues un café que ha visto, ha hecho un match con un café. ¿Vale? Pues cuando ha ido a comprarlo le ha ocurrido cualquier cosa, le ha fallado la tarjeta, lo han avisado, estaba en la oficina y tenía que entrar a una reunión. Cualquier cosa así y no ha acabado comprando. ¿Qué pasa? Tú cuando entras a Facebook o Instagram puedes directamente ponerle un anuncio de justo ese café que ha estado mirando y te permite pues combinarlo con esto. Aunque cada producto tiene una ID, cada producto tiene un código. Si tú has visto este código, Facebook lo sabe y tú cuando entras en la plataforma, si tienes activos estos anuncios, lo que va a salirte es ese justo producto que tú has mirado. O puedes combinarlo con un carrusel y que sean varios productos que hayas mirado. Esto ya depende del cliente. Pero bueno, es una forma de comprar mucho más fácil que no pues, oye, no haciendo retargeting. Y no he podido comprar y ya me olvido. A few moments later. Ya tengo el paquete en mis manos, así que nada, vamos a hacer el unboxing. Ya lo tenemos por aquí, pero antes ya os he dicho que me gustaba el café. Bueno, realicé este pedido y me llegó en 24-48 horas, que es lo que dicen en su página web. Así que chapó, es la primera marca de todas las que hemos analizado, que tiene un packaging de 10, muy bien, que incluye un montón de cosas como tendría que incluir perfectamente. Y tiene, por ejemplo, un plugin llamado JudgeMe, que se vincula directamente con WordPress, con tu transacción. Y, por ejemplo, yo recibí 4 emails de reseñas. No contesté a ninguna, especialmente para ver cuántos, hasta cuántos tenían el límite. Son 4 emails dejando margen entre ellos. Y sobre todo es una vez, han pasado creo que unos 7-10 días desde que compraste, porque se supone que ya lo has probado. Todo esto yo lo haría un poco diferente, incluiría un flyer como el que te dejo en pantalla y lo pondría directamente en el paquete. Si os fijáis, hay diferentes pasos y esto lo que permite es incentivar a la persona a realmente dejar una reseña y obtener algo a cambio. Porque es muy difícil esperar que un cliente, que es su primera vez comprando, o su segunda, te deje una buena reseña, te deje una reseña sin ningún incentivo detrás. Pero una cosa que sí que haría para incrementar las ventas es el tema, a lo mejor, de que configurar en cada primer pedido que haga una persona, cada email nuevo, por ejemplo, hacer que se le incluya una pequeña bolsa de otro sabor que no haya escogido esta persona. Y sobre todo segmentar, si es para superautomáticas, si es para Chemex, si es para V60, depende. Con esto te da la capacidad de que una persona que iba a comprar un café, o ha comprado dos, o ha comprado tres, tenga la posibilidad de degustar otro para que el siguiente pedido seguramente quiera probarlo próximamente. Y esto te incentiva ya a la segunda compra que aquí te entra el LTV, el Lifetime Value. Son las veces que compra en un tiempo determinado una persona en una tienda online. Así que puedes incrementar, aparte, con las suscripciones, pero también con todo esto que os cuento. O que en la suscripción siguiente añadas otro café, que sea, por ejemplo, este. Seguramente os acordáis cuando de pequeños comprábamos las revistas tan solo por el juguete. Pues esto tan solo enseñando una muestra chula. Oye, vas a poder degustar o el café nuevo del próximo mes. Cualquier cosa así para meter hype y que la persona se sienta exclusiva es bienvenido. Como veis, hay muy pocas cosas a mejorar. Me ha encantado hacer la review de esta marca porque es una marca que yo llevo consumiendo hace tiempo. Es una marca que consumo aquí en Andorra, en las cafeterías que voy. Y sobre todo, quería agradecerte a ti que estás viendo el vídeo. Tengo un porcentaje, más o menos, de un 90% de gente que ve los vídeos que no está suscrita. Así que agradecería muchísimo ya que podemos ir creciendo esta pequeña comunidad del e-commerce. Somos muy nicho. Si podemos irla creciendo y ir enseñando a gente a poder crear su e-commerce con todos estos consejos. O marcas que están utilizando por estos consejos. Es estupendo. Así que nada, nos vemos la próxima semana con un vídeo muy chulo de una marca que seguramente os guste. Nos vemos la semana siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!